Desde el 3 de noviembre, cuando los estudiantes universitarios de primer año llegaron, aquí, en la Universidad de La Habana, hay un ambiente diferente. Ellos y quienes regresan al Alma Mater se muestran entusiasmados, ávidos de aprender y crecer en esta institución. El proceso de organización de este nuevo curso ha sido un poco atípico a la hora de establecer la organización de los estudiantes por aula debido a que la situación epidemiológica nos obliga a reducir la cantidad de estudiantes que tenemos en cada aula, nos hace dividir a los estudiantes por su grupo y eso nos ha, vamos a decirlo, nos ha reducido mucho las capacidades de cada facultad. Regresar a la Universidad de La Habana, a las aulas de nuestra facultad, yo creo que es un jubil para todo estudiante universitario, precisamente porque volvemos a tener ese intercambio necesario con nuestros profesores, ese reencuentro, ese intercambio con nuestras amistades. Yo creo que ahora mismo aplica el dicho de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y es que ahora mismo los estudiantes universitarios regresamos con más sed de vida estudiantil, de vida investigativa, de caribes, de cultura. Funciona todo, volver a haber una universidad abierta, un sueño. Creo que nuestros estudiantes están embuidos en eso, ahora empieza una etapa dura porque han estado mucho tiempo en el entrenamiento y la universidad tiene su ritmo, pero poco a poco lo van alcanzando. Las próximas semanas quedarán todas las ubicaciones listas, todos nuestros graduados tienen ubicación laboral, el país los necesita y en los primeros días de diciembre ya todos habrán defendido sus tesis y estarán graduándose a partir del 10 de diciembre. Varios retos tienen los universitarios y el claustro de profesores para que el curso avance según lo previsto. La disciplina y el cumplimiento de los protocolos sanitarios tienen un rol fundamental en este empeño. Para la Mesa Redonda, un reporte de Rafael Acuña y Ana Álvarez Guerrero.